Tema dedicado para la banda inalcanzable, para que baile el guío, ese sirva, la hermosa Evelyn, Spiriaka. Se llama... Vamos a bailar esta cumbiota, todos los niños bailantes, y que nadie se quede sin bailar, venga la música, Marcos en Vivo. Tema nuevo, disco estreno, para la banda que le gustan los temas nuevos. Dice, de pieza a cabeza, cotidieros por naturaleza, hoy presentes, el Beto Junior, Beto Cotines, Vecabara, mi canal es Chely Ruiz, famosa Elizabeth, la Catering, Alex Sález, ese Leonardo, Misterioso, los primos, todos los cholos del Bronx, esta noche. Dice, llegaron los cholos, lavando el Bronx, esta noche, ese jefe de jefes, el tofu, el vara, dice, ya nos acompaña, dice, no es por presumir, cantidad, simplemente somos, inalcanzable el sabor, de pura calidad, la crema y la nata, de Nueva York. Dice, llegaron los cholos, la crema y la nata, de Nueva York. Dice, muchos canales, morirán, otro llorará, siempre. La música, la raca. Dice, por quién vivir y llorar, porque nuestra historia, Chaguito Cruz, tiene que continuar, el Twiggy para lejos, Títeres, Güero, Boris, Ramírez, toda la chochera, esta noche. Dice, estos chaguitos, siempre contigo, puro cholos del Bronx, 1, 2, 5, 2, toda la gran familia, 1, 2, 6, 7. Un, 2, 6, 7, 7. Un, 2, 5, 2, siempre contigo, Chibay. Dice, vengan los saludos, un saludo para Benes Productions, y toda la gente de San Miguel Papazia. Dice, llegaron las reinas inalcanzables, venga para la hermosa Emelie, Adriana, Jacqueline, Laura, Jenny Orzuna. Hoy, mañana y siempre contigo, Chibay. Sí, 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 sí. Dice, que bailen las luces, que retumban las bocinas, inalcanzable sabor. Llegamos a bollar al chico de las cabinas. Sí, 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 sí. Venga para Giovanni Aca, Valdito Smoky, Disco Popil Valencia, Edwin González, el Zorra, el Yogi, Daniel Silva, inalcanzable Ulises. Dice, el Changas, el Johnny Boy, sonido en serio, no va, Eveli, Adriana, la Jenny, la Jenny, la Jenny, la Jenny, si, 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 ve. Se llama, Esteban, se llama Lejos de ti. Tema nuevo, disco estreno, dice, somos como las hojas de los árboles, no hacemos y crecemos, pero la bandita doble R, siempre representaremos, ya presento contigo, si, 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 ve. Venga, Pancho y Jimmy, ese chino, sonido twister, Meluso Juárez, Dani Vivaldo, el Javi, el Rapero, la Moradita, y el Sinoz, Vixi Gómez, la Quinta Ponte, la Chiquita Nelly, reyes y reinas, reyes y reinas del sabor, toda la bandita doble R, publicidad de la Muñequita, y el Travieso Pérez, dice, no quiero, Pani mucho menos vino. A la que quiero, mi saludo para, publicidad es, la Muñequita, que ya vino, dice, vuela, vuela que vuela, mariposa, vuela sin parar, estrellas del éxito, reyes del randito imperio, zorra, ayúdica, astillo, príncipe, la sombra yo soy, Gloria Luna, Buñeca, Marquinhos, el Rey, Yaliza, el Tengo, Juanito, Emilio Bravo, si, Marquinhos, queremos hablar de Smoky, un saludo para el Dream.